Bien, vamos a ver como graba, logramos crear contornos o imágenes JPEG, PNG en Inkscape. Bien, ya sea cuando se necesitan contornos para troquelar, digamos en stickers, así que vamos a arrastrar alguna imagen dentro de Inkscape para hacer este trabajo. Vamos a elegir este. Muy bien, lo arrastramos. Ahora vamos a proceder a vectorizar esta imagen pulsando las teclas Shift Alt y la B de Barro. En el umbral podemos ajustar para que la luminosidad vaya cambiando. Puntamos actualizar y vamos a ir viendo qué partes de la imagen son las que logran ser captadas. Ampliamos un poco. Así vamos ajustando la sensibilidad en el modo corte de luminosidad. Puede ser detectar bordes, cuantificación de colores, según sea el caso, autotrazo, que es más tardado, trazado de línea central, autotrazo. Y se puede definir cuándo son, digamos, en colores o cuantificación de colores, cuántos colores vamos a determinar. En este caso nos interesa el corte de luminosidad. Muy bien, vamos a aumentar la sensibilidad porque queremos extraer un contorno de la imagen. Ok, parece que ahí está. Aceptamos. Y se crea el vector. Es una imagen vectorial. Bien, control Z. Pulsamos F2 y vemos que precisamente es un objeto editable. Bien, ahora vamos a pulsar control J y aparece un nodo. Estamos en el modo de crear un offset o desfase o desajuste de contorno. Así que arrastramos o encogemos, según sea el caso. ¿Ven? Vamos a quitarle relleno pulsando aquí y vamos a ponerle contorno pulsando Shift y pulsando el cuadrado negro. Y si ponemos el ratón aquí, el puntero del ratón, giramos la rueda hacia adelante, aumentamos el grosor de la línea o lo adelgazamos y giramos la rueda hacia atrás. Ahora ya podemos ver que tan bien estamos creando el contorno de la imagen en cuestión. Ahí está. Podemos abrir objetos. Aquí está. Objetos. Y podemos ocultar la imagen. Y vemos cómo queda el contorno. Vemos que aquí se producen algunos errores. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Cuando desaparezcan los errores, pulsamos control J. Shift y la tecla C. Ahí está. Ahora volvemos a pulsar la tecla control J y ampliamos. Ahí está. Vamos a ocultar la imagen y vamos a proceder a limpiar manualmente estos errores que generalmente son del AdWords. Borramos esto, borramos esto. Ahora colocamos el puntero en uno de los tiradores. Cuando se pone en rojo es que está exactamente arriba del puntero del mouse. Pulsamos control y damos clic. Y se retrae al tirador a sus respectivos nodos. Vayamos a otro sitio donde tengamos errores y vamos a ir procediendo de esta manera. Ahora eliminamos eso. Ahí está. Control click. Y este es control click. Muy bien. Aquí tenemos otro error. Pulsamos en este. Ahora colocamos control click. Control click. Y hemos corregido esos errores. Ponemos la imagen. Y listo. Podemos renombrar esto como troquel. F1. Y ya esta información en otra capa podemos colocarlos para poderlas troquelar en un programa. En Inescape lo puede hacer desde esta opción con algunos plotters que vienen de origen chino. Y se puede ir ajustando. Generalmente esto se deja como está. En los ajustes del plotter. Pues estos son los pasos comúnmente que se hacen cada. La mayoría de los plotters por determinada. Determinados pasos por distancia. En milímetros o en pulgadas. Esta es la presión. Estos ajustes pues algunos no los afecta. Y pues aquí pues también generalmente es prácticamente como sigue. Autoalinear quiere decir que va a trazar el plotter. Ya sea con navaja o con pluma. A partir de donde esté la punta o el cabezal del plotter. De otra manera. Si está alineado con un lienzo. Y se define el tamaño del lienzo. Entonces donde esté el dibujo y su contorno. A esa posición se va a ir a dirigir el plotter. Y va a empezar a trazarlo o a cortarlo. Sería en el modo trazar. Acuérdense de esta extensión. Exportar y trazar para usarlo con algunos plotters. Y de esta manera ya tenemos una imagen guardada. Con alguno de los... Con su propio troquel. Y poderlo usar a futuro. Esa es la manera de trabajar con Inkscape. Por el momento es todo.